En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, hola para nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En primer lugar, presento un saludo fraterno, y me atrevo a decir gozoso, a este grupo de hermanas, en primer lugar depositarias de la confianza de muchas de sus hermanas. Es importante que desde el principio tomemos conciencia de eso. No están ustedes aquí a título personal. Ustedes son expresión de la vida de la congregación, y por consiguiente, sus deliberaciones, sus decisiones, su oración sobre todo, creo que desde el principio debe tener esa marca inconfundible del bien común, la búsqueda del bien común. Los capítulos verdaderamente exitosos son aquellos que tienen un horizonte bien amplio. Aquellos en los que se busca con mayor generosidad, con mayor amplitud, se busca el bien del mayor número de personas. Y digo personas, y no solamente hermanas, porque es impresionante la influencia que una congregación religiosa puede tener, para bien o para mal, pero gracias a Dios es sobre todo para bien. Con esa conciencia de responsabilidad eclesial, y con esa gratitud por la confianza que otras han expresado en ustedes, iniciamos estos días de oración con un título muy sugestivo, De Nazaret a la Cruz y de la Cruz a la Luz. El título, por supuesto, tiene una referencia cristológica, y ese centro en Jesucristo, creo que tiene que ser también una de las notas principales durante estos días de oración en el retiro, y después en las conversaciones y decisiones que ustedes tomen durante el capítulo propiamente dicho. Jesucristo es nuestra referencia, es nuestra inspiración, Él es nuestra fuente, Él es también aquel frente al cual habrá que presentar, pues el balance de nuestra vida, y el balance de nuestros esfuerzos. Es muy importante, yo creo, tomar conciencia de esto, somos responsables ante Cristo, ante Cristo, ante Él, y esto significa que el bien que nosotros estamos buscando y el bien que hemos de construir tiene siempre su fuente en Jesús y busca siempre lo que es para mayor gloria de su amor, de su entrega, de su cruz. Es muy fácil, lo puedo decir por experiencia, porque pues he participado en dos capítulos generales de mi comunidad, eventos que marcaron profundamente mi corazón de Fraile Dominico, en uno de ellos como capitular de pleno derecho en el año 2001, en Providence, Estados Unidos, capítulo electivo, y luego en el año 2007, en el capítulo general de Bogotá, colaborando en la parte de traducción. Y por eso, y por otros servicios que he prestado en capítulos provinciales, en consejos de provincia, me doy cuenta que es inevitable que aparezcan distintas perspectivas, distintos intereses, la única manera, la única manera real de encontrar unidad y de encontrar paz entre tantas opiniones, es si todos miramos hacia Cristo, solamente en Él, en su manera de ser, en su palabra, en su infinita sencillez que va unida a su infinita riqueza, solamente en Él, se puede encontrar ese balance precioso, entre la unidad y el movernos hacia adelante. Porque la unidad que buscamos en una comunidad religiosa, no es unidad estática, no se trata de encontrar cuál es la mejor manera de momificar a Nazaret, sino cuál es la mejor manera de abrir un camino y de seguir un camino que en fidelidad pueda responder a las exigencias del tiempo presente. Esa es la ley que nos pone también la Santa Iglesia. La Iglesia siempre tiene ese doble criterio, que es fidelidad y al mismo tiempo creatividad o fecundidad. Otro modo de decirlo es con la sola palabra fidelidad. Somos fieles en primer lugar a Dios y a nuestra historia, pero queremos ser fieles también en el sentido de responder a las necesidades de una situación actual. y por supuesto que si pensamos en los últimos seis años de Nazaret o si pensamos en los últimos doce años de Nazaret, pues nos damos cuenta que por una especie de ley inevitable los horizontes se van ampliando, van apareciendo nuevos desafíos y en esa pluralidad va a ser muy importante que ustedes empiecen por escuchar a Dios como están haciendo en este retiro y después tengan la gracia que viene de Dios para escucharse las unas a las otras. Es evidente que en este momento la congregación se encuentra en un horizonte verdaderamente global. estamos hablando de varios continentes, estamos hablando de decenas de escenarios culturales, estamos hablando de retos inmensos para la formación, estamos hablando de posibilidades riquísimas para un futuro. Todo eso requiere indudablemente una escucha profunda del querer divino y todo eso implica por supuesto una escucha profunda a las hermanas. Ninguna de ustedes tiene la posibilidad, la posibilidad real de conocer a fondo en profundidad todas y cada una de las situaciones. Es posible que las hermanas del gobierno general y es posible que en particular la madre general tenga una idea bastante aproximada pero aún así eso no quita sino que más bien subraya la necesidad de la escucha mutua, la escucha fraterna, la escucha de corazón abierto. Teniendo esa convicción pues miremos un poco cómo nos ilumina el título que se ha escogido para este retiro espiritual. De Nazaret a la Cruz significa del comienzo al final de la vida de nuestro Señor. De la Cruz a la Luz significa su Pascua y significa también el mandato misionero porque la Pascua de Cristo si bien es como la coronación de su obra y de su esfuerzo es el comienzo de nuestra tarea es el comienzo de ese maravilloso encargo que llegó primero a los apóstoles pero que después resuena también en nuestros oídos y en nuestros corazones. Empezaremos entonces por Nazaret y la lista de palabras que he puesto en nuestro tablero quiere hacer referencia a ese misterio de Nazaret. Aparecen separadas por una línea roja aparecen separadas dos dos listas en realidad una primera la de la izquierda podemos decir que es un poco más interna y la de la derecha es como un poco más externa. Se podría decir que la lista de la derecha ahora estoy dudando porque quizás hubiera sido mejor poner a la izquierda la que está a la derecha pero bueno todo se entiende la lista que quedó escrita a la derecha hace referencia a lo que podríamos llamar el contexto el contexto de Nazaret y podríamos decir que la lista que quedó a la izquierda nos habla del texto la lista de la izquierda es que nos dice Nazaret y la lista de la derecha es cuál es el contexto de ese texto esas son las dos listas que aparecen ahí y bueno quizás es mejor empezar por el contexto cinco palabras aparecen naturaleza trabajo mundo que la he puesto entre comillas ya vamos a ver por qué opresión y exclusión este contexto quiere ayudarnos a percibir el ambiente que conoció Jesús el ambiente la atmósfera que él respiró y pienso que esto es importante porque si tomamos en serio el misterio de la encarnación tenemos tenemos que decir que ese ambiente modeló también el alma de Cristo así como un niño indudablemente es formado por los criterios por la manera de ser por las palabras por las actitudes de la madre pues así también tenemos que decir que es madre para cada uno de nosotros eso que hemos vivido en la infancia eso que hemos conocido en nuestros primeros años cuál fue el mundo al que abrió sus ojos Jesús cuando inició su camino por esta tierra ese mundo lo describimos con esas cinco palabras que aparecen ahí lo primero que mencionamos es naturaleza la parte más hermosa tal vez de la tierra santa es precisamente la parte de Galilea la del norte la tierra santa tiene como tres grandes secciones como tres grandes regiones hacia el sur con la capital Jerusalén se encuentra Judea en el centro con la capital Samaría se encuentra la región que también se llama así de Samaría y al norte se encuentra Galilea que no tiene propiamente capital pero que tiene una ciudad muy importante una ciudad pesquera llamada Cafarnaún la naturaleza es el elemento que primero sobresale cuando se llega a Galilea naturaleza por la montaña por el mar por los cultivos por las colinas porque la lluvia en general es más frecuente es más generosa es más regular en ese norte allá en Galilea por contraste es mucho más seca la región de Judea Samaría es como intermedia esa hermosura de la naturaleza en Galilea yo creo que se encuentra presente en los evangelios especialmente cuando vemos la cantidad de parábolas que hacen alusión al mundo de la agricultura y al mundo del pastoreo ese es ese es el mundo que nos encontramos en Galilea naturaleza que también en su tranquilidad y en su hermosura invita a la contemplación invita a la oración es una región económicamente productiva una región donde el trabajo es la ley permanente en su famosa homilía o discurso del Papa Pablo VI en la Casa de Nazaret uno de los elementos que menciona es precisamente el trabajo es una economía múltiple hay artesanos como el padre virginal de Jesús San José que es un artesano es un hombre que trabaja con sus manos hay hay también pescadores lo sabemos por los primeros discípulos de Cristo agricultores comerciantes pastores es una región en donde la actividad el trabajo se convierte como en ley de la vida luego encontramos la palabra mundo entre comillas Galilea es región de paso hay caminos que la atraviesan en distintas direcciones pero no solamente está conectada con el sur es decir con Samaria y con Judea sino que también está conectada con el mundo exterior esto se nota en el nombre de los discípulos de Cristo hay un discípulo que se llama Felipe hay otro que se llama Andrés esos son nombres griegos Felipe pues viene de Filipos el famoso rey de Macedonia papá de Alejandro Magno Andrés es nombre griego que viene de Andreas Andreas significa bueno es el nombre que se toma de Aner Andros y Aner en griego quiere decir varón lo que quiero destacar es que se trata de una región que aún siendo pequeña pintoresca y hasta cierto punto aislada está en conexión con otro mundo mucho más grande es muy posible que por lo menos los comerciantes y la gente que tenía como cierta prestancia dentro de Galilea tuviera que aprender la lengua griega estamos hablando de los tiempos del imperio romano pero el imperio romano habla principalmente griego el latín es la lengua de los documentos oficiales pero la lengua que se habla en todo el imperio la lengua común es el griego por eso se habla de coine la coine glota la lengua común coine quiere decir común y la coine glota es el griego común que se habla en toda esa región entonces más incluso que Jerusalén que seguía siendo un enclave típicamente judío y de reigambre y costumbres estrictamente hebreas Galilea podemos decir que se encuentra como en el borde entre dos mundos podemos decir que los Galileos desde el principio tienen la experiencia de que más allá de su mundo chiquito existe el mundo grande y ese mundo grande es el mundo del imperio es el mundo del comercio es el mundo de los paganos pero el mundo grande también trae una relación desigual con aquellos que tienen el poder la opresión por esos caminos de Galilea circulan con paso firme y arrogante las legiones del imperio romano ¿te acuerdas que Jesús dice al que te obligue a caminar una milla acompáñale dos eso viene de la experiencia misma de él en Galilea ¿qué es eso de caminar una milla? pues es que sucede que estos soldados tenían que cargar obviamente su equipaje su equipaje son algunas armas algunas algo de menaje podríamos decir y ese equipaje esa especie de saco o morral que llevaban los soldados según las cuentas que hacen los historiadores debía pesar alrededor de 25 kilogramos quizás un poco más por supuesto caminar kilómetros y kilómetros con los 25 kilogramos es extenuante entonces en ciertas regiones como podía pasar por ejemplo en Galilea y también en otras partes lo que hacían estos soldados era que al llegar a tierra que tuviera habitantes obligaban a cualquiera que estuviera haciendo cualquier cosa oye tú llévame mi equipaje me acompañas esta milla eso es caminar una milla no es simplemente caminar conversando obsérvese la humillación que eso supone estos son unos invasores que llegan aquí que sacan nuestras riquezas que nos tratan como si fuéramos basura y que además toca llevarles el equipaje eso explica la expresión de Cristo al que te pida que le acompañes una milla acompáñale dos bueno digamos eso explica el contexto todavía no explica por qué Cristo dice eso entonces Galilea es tierra ocupada Galilea es tierra dominada dominada por opresores y el mundo al que Jesús abre sus ojos es a esa tierra una tierra donde la presunción donde la arrogancia de los paganos se hace presente recuerdas también otra expresión que utiliza Cristo cuando estaban disputando en una oportunidad los apóstoles sobre quién es el primero les dice el Señor los jefes de las naciones las oprimen se aprovechan de ellas las palabras de Cristo son palabras que brotan de una experiencia de vida él no está inventando no es una fantasía son las cosas que él ha vivido él ha conocido en primera persona esa arrogancia esas pretensiones desmesuradas ese orgullo de los jefes de las naciones pero además de la opresión que es un fenómeno fundamentalmente pagano Galilea conoce también la exclusión sucede que en Galilea la fe aparece como algo distante y aquí conviene aclarar cosas cuando se dividieron el reino del norte y el reino del sur allá en la época de Roboam el hijo de Salomón imagínate en qué época estamos hablando estamos en el año novecientos y tanto antes de Cristo el primer rey que tuvo el reino del norte se llamó Jeroboam y Jeroboam ya se dio cuenta de un problema se dio cuenta que si él seguía permitiendo que la gente fuera a peregrinar a Jerusalén pues no iban a tener verdadero apego al reino del norte entonces él se inventó un santuario que lo hizo él y se inventó una casta sacerdotal los judíos miraron esas pretensiones esos inventos que no tienen nada que ver con la ley los miraron como un rompimiento con la fe verdadera la consecuencia es que surgió una enorme enemistad una profunda enemistad entre judíos y samaritanos porque los judíos miraban a los samaritanos como traidores los samaritanos aparecían como herejes como apóstatas como aquellos que han abandonado la alianza cuando Jesús tiene aquel famoso diálogo con la samaritana en el capítulo cuarto de San Juan una de las cosas que dice esta mujer es ustedes dicen que toca dar culto en Jerusalén y nosotros decimos que hay que dar culto en este monte ese monte es el monte Garisim esa discusión viene de esos tiempos antiguos del tiempo de Jeroboam entonces recuerda abajo está Judea en la mitad Samaría y arriba Galilea para los judíos llegar a Samaría ya era perder la fe los samaritanos ya no tienen fe o sea que que queda más arriba de Samaría eso que queda más arriba de Samaría es decir Galilea pues es tierra de paganos por eso la llamaban Galilea de los gentiles eso quiere decir que la región de Galilea era una región despreciada económicamente prospera se puede decir pero en cuanto a la cultura y en cuanto a la fe despreciada es lo mismo que encontramos en la famosa famosa entre ustedes expresión de Natanael de Nazaret puede salir algo bueno no se refiere únicamente a lo pequeño que es el pueblo se refiere a que pertenece a Galilea de por Dios si pertenece a Galilea si está más allá de Samaría está más allá de los apóstatas los herejes los traidores que puede quedar de fe en Galilea en Galilea no debe quedar nada de fe además cuentan algunos historiadores y creo que lo hemos comentado en otra oportunidad que el arameo que se hablaba en Galilea era un arameo bastante rudo bastante imperfecto y poco elegante en comparación con el arameo que se hablaba en la región culta de la época que era judea recuerdo haber leído alguna vez que el arameo que hablaban los galileos era un arameo que suprimía las terminaciones de algunas palabras un poco como lo que sucede con nuestros costeños por ejemplo aquí en Colombia se encuentra una una personas que hablan de lofóforo se comen algunas letras eso significa que Jesús era costeño y eso significa que el arameo que hablaba Jesús no era el arameo más elegante probablemente pero fíjate como todo esto tiene que ver con su misión posterior mientras que los judíos se ufanaban se ufanaban de la altura y belleza de su lenguaje y podían regodearse en una retórica vacía los galileos estaban acostumbrados a llamar al pan pan y al vino vino en una región donde hay trabajo necesidades donde la vida se vuelve mucho más concreta pues también el lenguaje se vuelve más sencillo la palabra de Cristo parece que recibe mucho de su hermosa sencillez precisamente del hecho de venir de Galilea esto se nota en los evangelios por ejemplo en las discusiones que Cristo tiene con los escribas con los saduceos o con los sumos sacerdotes por mencionar únicamente un ejemplo recordemos lo que sucede cuando un grupo de saduceos llegan para burlarse de Cristo y le salen con una historia reforzada que había un hombre que estaba casado se murió sin hijos entonces según la ley de Moisés el hermano debe tratar de darle hijos para que no se pierda ese apellido y la manera como se construye esa historia es al mismo tiempo recargada y graciosa ese es el lenguaje de los cultos en Judea es un lenguaje adornado recargado convoluto difícil que finalmente no lleva a ninguna parte en cambio la respuesta de Cristo es directa como un disparo lo que les dice Cristo es pues ustedes no entienden ni la ley ni el poder de Dios así directo es lo propio de una persona que viene de un mundo donde las cosas se llaman por su nombre eso era propio de Galilea pero los judíos consideraban a los galileos menos que herejes los consideraban como prácticamente paganos bueno esas cinco palabras nos dan como un retrato del contexto en el que creció Cristo hermosa naturaleza trabajo incesante un mundo pequeño pero bien unido conectado con el mundo grande la experiencia de la opresión la injusticia el insulto la experiencia de la exclusión de la humillación ese es el mundo que conoció Cristo y de ese contexto pasamos a este otro texto que es más conocido porque sobre esto hemos reflexionado mucho más también con algunas de ustedes hemos tenido retiros reflexiones sobre esto silencio humildad mansedumbre obediencia comunidad que queremos decir con silencio no queremos decir que fueran especialmente callados los nazarenos o los galileos lo que queremos decir con silencio tiene más que ver con aquella palabra que está al frente con la palabra naturaleza y tiene que ver con las últimas palabras que aparecen ese romano altanero obliga a callar tú te callas y me llevas esto tú resuelves esto tú haces lo que yo te diga es decir que la experiencia del silencio si nos vamos a nazaret es la experiencia de la profundidad en la escucha la amable hermosura de la naturaleza por una parte y la condición histórica de exclusión y opresión por otra parte obligan a callar la majestad de la noche y las duras circunstancias del día obligan muchas veces a callar y en ese silencio la palabra se vuelve densa la reflexión se vuelve profunda la oración se vuelve sincera humildad sabemos que nazaret ni siquiera es mencionado en el antiguo testamento sabemos que nadie cuenta con nazaret sabemos que galilea es vista únicamente como una dispensa esa ese desprecio que rodea con tanta frecuencia a nazaret y a galilea puede verse como pura humillación pero como decíamos en alguna otra oportunidad la humillación es un camino que tiene dos puertas o dos salidas la humillación puede llevar al resentimiento o puede llevar a la humildad y esto que se cumple para galilea se cumple también para nosotros a veces a veces una circunstancia de humillación nos hace amargos a veces en cambio una circunstancia de humillación nos ayuda a encontrar una verdad más profunda y nos hace humildes la mansedumbre es una virtud más bien escondida la mansedumbre en este caso significa ese deseo que al mismo tiempo es como una imposibilidad interior de hacer daño es como una opción profunda de no dañar de no lastimar podemos decir que hay un contraste muy grande entre galilea y las otras dos regiones de las que venimos hablando mientras que los samaritanos o los judíos son personas beligerantes que tienen de que enorgullecerse el galileo prefiere llevar un perfil distinto y allí donde desaparece la arrogancia allí donde desaparece la presunción desaparece también la idea de que yo tengo que aplastar al otro para salir yo la obediencia es otra de las palabras que menciona el papa pablo sexto en su hermoso discurso en la casa de nazaret en el capítulo segundo del evangelio según san lucas se resume 18 años de la vida de cristo con la palabra obediencia estaba sujeto a sus padres esa obediencia alcanzará luego su culmen en la obediencia al padre celestial viene a mi memoria aquí el texto de la carta a los hebreos aprendió sufriendo a obedecer estas cuatro que acabo de mencionar silencio humildad mansedumbre y obediencia no son nuevas para ustedes puede tener un poco más de novedad la última comunidad aunque también de esto hemos hablado en alguna fiesta de la familia de nazaret de la sagrada familia se piensa en la familia de nazaret como aparece en esta imagen es decir jesús maría y jose pero la verdad es que la forma de vida en galilea no daba para esa especie de aislamiento de lo que hoy se llama familia nuclear por decirlo de una manera sencilla y gráfica la gente vivía en la calle la gente la gente vivía fuera de casa gracias a la arqueología gracias a la paciencia de investigadores historiadores podemos hacernos una idea de cómo era el tipo de vivienda en esa época para los pobres su casa era prácticamente una caverna así como se oye resulta que la roca allá en esa parte de nazaret la roca es de tipo sedimentoso no es difícil de excavar no es difícil de moldear y mucha gente vivía literalmente en un hueco en la montaña un hueco en la pared tampoco eran muchas personas algunos estimados dicen que nazaret en la época de jesús debía tener unas 50 familias hoy nosotros no llamaríamos pueblo a eso ese no es un pueblo es más pequeño que un barrio y esto significa que esas cavernas esos huecos donde estaban prácticamente sólo se utilizaban para cocinar un poco y para dormir la gente no estaba en su casa porque esas casas más parecían refugios que otra cosa esto quiere decir que desde el principio en la vida de cristo él crece bueno primero nace luego crece juega hace comunidad hace amistad en realidad nazaret funciona como un pequeño racimo de familias que se debían conocer muy bien y cuyos hijos estaban todo el tiempo juntos no pensemos entonces la santidad de cristo como un aislamiento es decir tenemos a la purísima virgen maría y toca separarla pues tenerla ahí como químicamente aislada eso no es así tenemos al hijo del dios vivo hay que mantenerlo encerrado en su habitación rezando no jesús está con otros mire hay un dato bíblico muy interesante para que se vea que no estamos que no estamos inventando si ustedes miran los evangelios observarán que cuando se trata de nazaret solo se menciona en singular a la virgen para el momento de la concepción y bueno los textos que tienen que ver con la virgen y jesús de resto todo lo que se dice de nazaret se dice en comunidad por ejemplo cuando en el capítulo cuarto del evangelio de lucas jesús va a la sinagoga de nazaret que dice todos le manifestaban su aprobación y luego todos querían echarlo por un barranco es decir ellos están acostumbrados a actuar como un sujeto colectivo no aparece dentro de ese dentro de esa realidad de nazaret no se menciona a nadie en particular ni siquiera al jefe de la sinagoga por ejemplo que tenía que ser una persona de cierta importancia se menciona a maría se menciona a jesús y de resto es el pueblo esto es como en la historia aquella de fuente ovejuna todos a una eso es todos juntos ya en nazaret todo funciona así y por eso la enorme extrañeza de los nazarenos cuando jesús resulta que con milagros y el reino de dios y este que le dio ellos están acostumbrados a actuar trabajar pensar descansar juntos son prácticamente un sujeto colectivo que jesús se salga de ese molde es algo que les extraña enormemente y esto también explica por qué en cierto pasaje del evangelio dice ahí se fueron a buscarlo porque decían que estaba loco ellos no están acostumbrados a que alguien se salga de su molde y por supuesto esto también explica por qué ellos se tratan unos a otros como un mismo paquete como un mismo grupo como una misma familia es que realmente los hijos de ellos habían crecido juntos podemos imaginar que esas mamás sentían más o menos una autoridad paralela unas con otras de modo que una mamá no debía disgustarse demasiado de que otra le cuidara le alimentara o le corrigiera a su hijo esto por supuesto favorece la expresión los hermanos de Jesús es que Jesús creció así es que todo el tiempo estaba con ellos y por eso dicen bueno pero y sus hermanas no están con nosotros porque todo el tiempo estaban así estaban juntos esta es una mirada al mundo que conoció Jesús esta es una mirada al misterio de su encarnación y sus primeros años y este es también el punto de partida de nuestra reflexión lectura recomendada para sus ratos de ocio los dos primeros capítulos de San Lucas San Lucas capítulos uno y dos esa es la lectura recomendada para complementar esta sencilla reflexión y pidamos a Dios que nos muestre a través de estos hechos la verdad del Hijo de Dios que ha asumido nuestra carne que ha puesto su tienda entre nosotros que ha acampado en medio nuestro que se ha untado de todo lo que nosotros somos que ha vivido junto a nosotros y entre nosotros y que en todo se ha hecho semejante a nosotros menos en el pecado Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amén Amén Amén